bueno entonces acá tenemos todas las piezas para hacer este que hay tope lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar la base y vamos a colocar el dorado que corresponde acá por eso voy a colocar este tape que tiene doble cara vamos a cortar pedazos más o menos medianos y voy colocando así y uno grande acá vamos a colocar por estos lados para que esto no se vaya a deformar para que esto mantenga la forma entonces vamos a pegar nuestro palito en el medio por eso vamos a esperar que viente la silicona mientras tanto vamos sacando el papel y vamos a ubicar nuestro palito donde queremos que vaya creo que ahí en el medio lo que voy a hacer es voy a colocar silicona en la parte de acá solamente voy a pegar un lado y vamos todos los hilos nos aseguramos que esté bien pegado vamos a reforzarlo con los costados ahí vamos a colocar donde corresponde no se sirven ahí si me aseguro que esté bien antes de que esto se pegue vamos a colocar la silicona en la otra parte hay otra forma que también pueden hacer ustedes pueden poner la del palito después de que hayan colocado esta parte y recién y recién hago presión así quitamos esos hilos de la silicona ahora vamos a pegar la segunda parte aquí ya lo puse aquí ya lo puse el happy birthday lo coloqué así es que esto vamos a colocar de la misma forma vamos a colocar nuestro tape de doble cara entonces voy a esto está bien delicadito esto está bien delicado ahí se dieron cuenta no pusimos el papel en el medio porque si poníamos el papel en el medio el tape de doble cara esto iba a sobresalir y va a haber un bajo acá y así como levantado es así ya nos queda esta primera parte ahora el nombre el nombre ya lo tengo pegado igual este nombre va a ir aquí lo voy a ubicar para eso voy a utilizar igual este tape de pegarlo esto en la parte de acá y que esté recto puede usar este papel que es de manteca lo que voy a hacer es voy a colocar solamente la mitad así y voy a ubicarlo me voy a poner en el donde es que quiero que vaya yo creo que está bien hago presión en la parte donde está abierto y recién quitamos el papel si quitamos el papel con mucho cuidado ahí centrado entonces ahí recién hacemos presión y así nos queda ahora vamos a colocar las flores y ya tengo las marcas donde van a ir las flores acá entonces vamos a colocar estos tape en la parte de acá atrás yo ya previamente lo había pegado la parte de las florcitas amarillas los redondos esto va a ir pegado en esta parte así vamos a darle forma y esto de ahí en esta parte de acá uno de efectivo arraga y y y esto va a ir aquí primero antes de colocar esto tiene que ir así entonces sé que en esta parte de acá va a ir está este tape de doble cara lo colocó y recién hago presión hacemos presión como verán ustedes eso se ha pegado en la parte de acá abajo en el blanco ahí después vamos a reforzarlo con la silicona igual voy a ubicar esto donde va a ir va a ir aquí le colocó la mitad entonces así nos queda este topper terminado aquí este es un extra regalo que le voy a dar a la señora voy a ponerle un puntito de silicona voy a colocar una partecita ahí otro poquito por acá ese es un extra regalito que siempre les hago entonces acá un puntito porque siempre cuando uno está haciendo estos trabajos siempre cortas extra entonces en lugar de botar yo este nombre de la persona se lo voy a regalar voy a poner un poquito de silicona aquí quitamos todos esos hilos de la silicona acá se me ha manchado con la silicona voy a limpiarlo voy a doblarlo solamente los pétalos de la flor y así este es un extra regalito que siempre siempre que hago yo un cake topper les pongo entonces ahora voy a quitar todos esos hilos de la silicona y es así como nos queda nuestro cake topper terminado este cake topper es súper sencillo pero se ve elegante a la vez bueno amigas espero les haya gustado el video comenten, compartan, regalenme un like bye lo que vamos a hacer es vamos a empacar es así como yo les entrego este es un cake topper grande no va a entrar entonces vamos a tener que poner así un poco inclinado para eso voy a cortar mi papel del tamaño de de la bolsa del tamaño de la bolsa y más o menos voy a calcular donde es que tengo que cortar ahí vamos a hacer el tamaño casi exactamente el tamaño del del ancho de la bolsa entonces aquí voy a probar si es que va a dar el cartón si entra entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a colocar el cake topper de una manera un poquito así inclinado porque no va a entrar recto así le pongo un pedazo de tape solamente un pedacito de tape aquí así en la parte de atrás voy a poner mi sticker donde dice gracias y mi número de teléfono y luego el extra regalito que le damos vamos a poner solamente con un pedacito lo voy a envolver lo pongo en la parte de acá atrás y lo pegamos para que ellos puedan sacarlo y ya lo utilicen donde ellos deseen este chueco ahí vamos a colocar en la bolsa y sería todo entonces así lo meto ahí entonces esto ya está listo yo solamente así se los entrego con el extra regalito atrás y listo para entregar al cliente bye